Esta madrugada en el municipio de Ciudad Neza, en el Estado de México, dos personas perdieron la vida y decenas de viviendas de cartón y madera quedaron reducidas a ceniza al registrarse un incendio en una parte del basurero del bordo de Xochíaca. Según el parte oficial, el fuego se inició en la madrugada del día de hoy viernes y consumió en cuestión de minutos un puñado de chozas de cartón y madera que los pepenadores ocupan como refugio provisional y bodegas. Vecinos del lugar dieron aviso a los bomberos que por fortuna lograron sofocar rápidamente el incendio. Las víctimas fue uno de 65 años y su hijo de 24. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio. Tampoco se sabe si hay personas lesionadas debido a que los propios pepenadores impidieron el paso al lugar. Esta es una situación, compas, que en esta época vamos a pensar por el frío. Pusieron leña probablemente y pues de ahí se desató. Pero hay unos incidentes que sucedieron también en esa zona y fueron provocados los incendios y se presume en aquel tiempo, no estoy diciendo en esta situación, pero Antorcha Campesina provocó estos incendios en aquel tiempo cuando estaban las casas de cartón ahí cerca del bordo de Sochiaca, en la parte del puerto. No se sabe, pero yo les dejo las posibilidades, compas, porque de aquí a que investiguen, vamos a ver qué encuentran. Desafortunadamente pues estas personas que trabajaban todo lo que generan de basura en la Ciudad de México y en otras partes del Estado de México perdieron la vida por este incendio. En fin, ojalá ya se investigue y lleguen a aclarar esta situación y qué fue lo que realmente pasó. Saludos, compas.